La Contraloría General de la República ya tiene un nuevo vicecontralor. Se trata del abogado de la Corporación Universitaria de Colombia, Carlos Mario Zuluaga, magister universitario en alta dirección pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Zuluaga Pardo ha sido contralor delegado para la participación ciudadana, director de estudios sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía y director de Vigilancia Fiscal en Calidad de Encargado. Además, el atlanticense fue asesor de la Presidencia del Senado y asesor del Congreso de la República en la Comisión Quinta. Estuvo vinculado a la gobernación del Atlántico como secretario del Interior, secretario de Educación Encargado y gerente de Capital Social. Dentro de las tareas designadas por el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, es revisar todas las herramientas del control fiscal para que sean más eficientes y aplicar mano dura contra los corruptos. Carlos Mario Zuluaga aclaró que no es cuota de partido político alguno ni del gobierno. Conconcimiento alterno. Gracias.